Bien, siendo las ocho en punto, vamos a dar inicio a esta actividad. Buenas noches con todos. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestros actos celebratorios por el Día del Arquitecto y por los 58 años que cumple nuestro Colegio de Arquitectos del Perú. Desde esta plataforma virtual queremos expresar como Consejo Regional y como Colegio de Arquitectos un fraterno saludo a todos los arquitectos y arquitectas de esta región y del Perú por sus 58 años de creación y porque este día es muy especial para todos. Vamos a iniciar el conversatorio sobre la formación del arquitecto en modalidad virtual como una alternativa, como una opción, como una ventana, una oportunidad que nos permite la situación que estamos viviendo. Por favor, les pido a todos los que acaban de ingresar que silencien sus micros. Gracias. Y para conducir este conversatorio nos acompaña nuestro director regional de Economía, el arquitecto Carlos Rodríguez Mogollón, a quien les cedo la palabra para que pueda leer las hojas de vida de nuestros participantes, a quienes desde ya les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Carlos, por favor. Carlos, tu micro. Enciéndelo. Sí. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, nuevamente darle las bienvenidas a este conversatorio, como parte del inicio de toda una semana que celebraremos el Día del Arquitecto con otras conferencias. Y sería importante indicar que si alguna de las personas que están participando en esta videoconferencia quisieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer por el tema de chat o vía Facebook, también en los mensajes. Bueno, y dando inicio a esta conversación, presentamos primero a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la arquitecta de Isi Mondragón Rodas, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña también como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad UPC, en los cursos de diseño, y docente con experiencia de los últimos 10 años. Fundador a la vez de la oficina Mondragón Hidalgo Arquitectura y Construcción en Lima. Contamos también con la presencia de nuestro segundo ponente, el arquitecto Pedro Escajadío Cumpa, arquitecto por la Universidad de Chiclayo, máster en Cultura, Historia y Comunicaciones por la Universidad de Barcelona, actual director del Programa Académico de Arquitectura de la Universidad de Piura, y se desempeña también como docente en la misma Facultad de Ingeniería y Licencias de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura hace aproximadamente 20 años. Miembro también del Comité de Evaluación del Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Piura, miembro del Proyecto de Investigaciones de San Miguel de Piura, consultor y asesor de proyectos arquitectónicos diversos en forma particular. Contamos también con la presencia de la arquitecta Diana Fernández Santos, arquitecta por la Universidad Nacional de Piura, máster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo, actual coordinadora de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad César Vallejo con filiaria en Piura, y se desempeña a la vez como docente en las diferentes asignaturas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad César Vallejo durante los últimos ocho años. Es consultor y también asesor de proyectos urbano arquitectónicos de forma también independiente. Contamos también con la presencia del arquitecto José Antonio Enrique Reyoso, arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, máster en Arquitectura por la Universidad César Vallejo, actual coordinador académico de la carrera profesional de Arquitectura de la Universidad Privada Atenor Orrego de filial Piura, y se desempeña como docente en las diferentes asignaturas de la Facultad de Lupao desde el 2015. Es consultor y también proyectista y contratista de obras privadas. Y finalmente, con el arquitecto Miguel Ariancén Huancas, arquitecto por la Universidad Federico Villarreal, máster en gestión urbana ambiental de la Universidad Particular de Teno Orrego, doctor en ciencias de educación por la Universidad Nacional de Piura, y actual decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura. Se desempeña como docente del taller integral de diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Piura hace más de 23 años. Es consultor y contratista de obras privadas y gerente de la empresa Casa Piura. Bueno, con la presencia de tan importantes ponentes, quisiera indicar solamente antes de iniciar, que bueno, la carrera, y dando una introducción al tema que vamos a tratar hoy día, bueno, indicar que nuestra profesión siempre ha ido de la mano con la tecnología, y en ese sentido los avances siempre han ido enriqueciendo nuestra profesión. Sin embargo, la docencia, la enseñanza en la arquitectura es aquella que se ha mantenido siempre en una relación, digamos, personalizada. Siempre en la docencia que se ha dictado en las diferentes facultades, siempre se ha enriquecido con el trato directo con los alumnos, las críticas, las maquetas. Por ello, ante el aislamiento que estamos viviendo y este trabajo remoto que se viene desarrollando, es importante conocer de parte de nuestros ponentes cuál es la visión y la experiencia que tienen en el desarrollo de la enseñanza que vienen haciendo en sus diferentes universidades. Sin más preámbulos, quisiera ceder la palabra al arquitecto Daisy Mondragón Rodas para que nos comparta su experiencia y iniciemos la conferencia respectiva. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, creo que es un día muy especial el día de hoy. Me gustaría mucho felicitarlos a cada uno de ustedes, a todos los arquitectos en el Perú que estamos construyendo patria. En especial en este día me gustaría saludar a los que fueron mis maestros y que me formaron como arquitecta, me transmitieron arquitectura y bueno, del taller del arquitecto Juvenal Baraco de donde vengo y otro especial saludo que va hasta el cielo para el arquitecto Miguel Rodrigo Mazure. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman por favor si pueden verlo? Bueno, cuando me comentaron sobre el tema me pareció súper fascinante hablar del tema de arquitectura y sobre todo desde la academia. En realidad considero que se transmite mucho el tema de la arquitectura más allá de enseñarlo. Me gustaría empezar esta conferencia mostrando esta imagen que me encanta que es de la empresa de SpaceX que es de este visionario Elon Musk que desarrolla mucho el tema de la creatividad la disrupción y el tema visionario de poder crear cosas súper interesantes como estos viajes interespaciales que se han venido dando en esta cuarentena, ¿no? Sobre todo esa capacidad de crear cosas, ¿no? Es el CEO y owner de PayPal y de Tesla bueno, y actualmente SpaceX. Bueno, ya se está hablando que para el 2025 estaríamos ya llegando a Marte entonces es súper importante que el ser creativo que viene, es parte de nuestro ADN como arquitectos el ser creativo se hace de que seamos personas que nos adaptamos muchísimo a las crisis, a las circunstancias y sobre todo que es lo que va a subsistir en el futuro. Un poco para transmitir lo que hemos venido trabajando desde la academia al inicio nos planteamos un tema de trabajar tema de intermodales porque pensamos que todavía podíamos salir, ¿no? Bueno, ahora todo tuvo un giro 360 grados creo yo para todos y tuvimos que replantear la manera en cómo veníamos trabajando, ¿no? Entonces en este primer ejercicio que le llamamos bueno, la máquina y el ser es súper importante la sincronización que haya entre estudiantes y el docente porque en realidad es otra forma, ¿no? Entonces vimos este reto que teníamos como una oportunidad para poder seguir transmitiendo arquitectura y poder llevar a cabo un taller decidí con mis partners de taller que tengo muchísima confianza con la arquitecta Carmen Rivas que venimos trabajando ya hace bastante tiempo y llevar taller con ella es como si tomáramos una taza de café y por otro lado tuve otro partner de taller el arquitecto Enrique que me fue asignado como partner de taller pero que todavía coincidentemente no tengo la oportunidad de conocerlo presencialmente sino de manera virtual es que venimos desarrollando este taller bueno no se podía salir a comprar materiales entonces es un poco trabajar el tema del reciclaje de lo que tenemos en casa y es a partir que nace este primer esquís que es la máquina y el ser es una especie de refugio que los chicos muy creativamente empiezan a desarrollar ¿no? y bueno esta sería la ubicación en donde es en el planeta rojo es el primer esquís que dura una semana posteriormente tuvimos que hacer el cambio y bueno aprovechar esta crisis como les repito como una especie como una oportunidad grande y nos planteamos como objetivo importante de que sea un taller que sea inolvidable para los alumnos creo que muchos de nosotros hemos vivido crisis y a veces hemos tenido que trabajar hasta con vela estudiar hacer nuestras maquetas con vela pocas veces vamos a tener esa oportunidad de poder desarrollar de esta forma creo que también ahora hay menos desplazamientos entonces eso ayuda muchísimo al arquitecto a que pueda seguir pensando ¿no? al estudiante de arquitectura que pueda seguir pensando y creando ¿no? es así que nos vamos a la Amazonía ¿no? en esta búsqueda de naturaleza y es que se empiezan a desarrollar estas ciudades ideales bueno que a manera de como si fuera un póster de la carátula de un disco de música los chicos muy entusiasmados empleando la gráfica que ellos se caracterizan mucho por trabajar el tema digital es que crean este tipo de ciudad que se llama Mayene que es la metamorfosis de una ciudad que crea bienestar y la ciudad Xobotita bueno había también la ciudad Semilla bueno son algunos nombres que recuerdo ahora que hacen el principio de poder empezar a trabajar estas nuevas ciudades ideales y de poder empezar a replantear desde la academia por otro lado también buscaron elementos interesantes que podían estar al alcance como por ejemplo en este caso la cáscara de maní cáscara de merón deshidratada clavos de olor en realidad eran elementos que podían encontrar en sus casas y es ahí que así como el arquitecto tiene esa capacidad ¿no? de tener como una especie de espada del augurio y poder ver más allá de lo evidente y poder empezar a crear estas nuevas ciudades empezamos con la decodificación de lo natural en este caso algunos alumnos tenían en sus casas el agua y manto cogían del refrigerador otros empezaban a disecarlo y empezaban a trabajar con la chía y empezaban a crear estas estas especies de nuevas ciudades ideales ¿no? acá también tenemos otra imagen un tema de la sensibilidad por lo natural en esta imagen tenemos bueno una de mis alumnas de la UPC Aranza donde nos comunicamos a través del Blackboard Collaborate que es una plataforma que nos ayuda a interactuar con los chicos porque podemos bocetear podemos ver sus dibujos nosotros también como docentes podemos también interactuar con ellos haciendo algunos trazos ¿no? y también se puede formar a través de esta plataforma podemos formar grupos en donde podemos tener ciertas dinámicas con ellos ¿no? bueno se les da el espacio para que ellos también puedan expresarse como ustedes pueden ver en mi taller se trata bastante de este proceso experimental es bastante intuitivo en donde se rescata mucho la esencia del arquitecto ¿no? la esencia del estudiante de arquitectura bueno en el caso de Aranzan bueno no sé por qué escogió esta piecita de carbón no sé si había estado siendo parrillada en su casa pero coge esta piecita de carbón y empieza a decodificarla y poco a poco se va dando estos acercamientos ¿no? de la decodificación y también ya se empieza a descubrir espacio a partir de este de este juego ¿no? de este juego que como arquitectos no debemos perder jamás ¿no? ese estado de gracia de poder seguir expresando arquitectura y seguir siendo como unos niños que empiezan a dibujar y estar pensando ¿no? hay bastante dibujo a mano creo que todos en esta coyuntura creo que al menos tenemos un papel y un lápiz que nos permite expresar nuestras ideas ¿no? los chicos se sienten súper libres la idea es de que en el taller exista bastante este tema de motivación como les comentaba y comunicación con ellos empieza a nacer ya bueno cabe resaltar que el ciclo aún no ha terminado otras personas cogen el nido de la oropéndola y empiezan a generar esta especie de refugio utilizando la materialidad del lugar los sistemas constructivos asimismo también fomentamos el uso de la tecnología los chicos en realidad siempre nos sorprenden porque tienen un manejo súper súper interesante y súper rápido cómo reaccionan a la tecnología entonces es importante también dar ese espacio ¿no? ese espacio a poder tener ese acercamiento con ellos el manejo del Maya del Rhino estos softwares que en realidad lo podemos aprender creo que todos ponemos un video tutorial y podemos llegar a aprender un programa entonces empiezan a aparecer estas formas experimentales que se dan ya con el uso de la tecnología espacios de producción tema de mercados espacios residenciales bueno como les decía ¿no? trabajar utilizando la corteza de una piña y ver más allá de lo evidente sintiendo arquitectura y sintiendo naturaleza ¿no? que deja de ser ya la piña y se transforma en una nueva ciudad bueno aparecen nuevas imágenes espaciales de cómo ellos están pensando y cómo sería esa nueva ciudad ideal ¿no? más trabajo que ellos nos envían a través de PDF también hemos tenido videos que hemos podido hacerle zoom incluso a la manera cómo ellos están expresando el tema de la decodificación de lo natural bueno en este caso el tema que tiene un corte más religioso más de meditación el tema holístico que es súper importante ahora que se está pensando ya no en un espacio solamente de confort sino también en un espacio que genere bienestar tenemos también la planta de ayahuasca que le permitió a este alumno Andrés poder crear estos espacios que generen bienestar ¿no? a manera de refugio creo que cada uno en nuestras casas nos sentimos refugiados porque al menos tenemos este este lugar ¿no? por otro lado también exploramos y sentimos naturaleza todo el tiempo ¿no? dependiendo del lugar en donde nos toque proyectar bueno acá hay algunos mapeos ya de zonas específicas de este espacio del desarrollo de esta ciudad además también como el taller es arquitectura y ciudad también planteamos este corte urbano a nivel de ciudad en donde se siente ya la atmósfera del lugar y donde se plantean nuevas formas de poder desarrollarlas seguimos trabajando también utilizando software para ver hacemos recorridos virtuales podemos entrar y poder percibir lo que el alumno ya está teniendo la imaginación ¿no? estos espacios son súper importantes porque son espacios que generan bienestar ¿no? es una ciudad ideal ya pensada desde el inicio con la bicicleta la utilización de energías renovables que nos permitan tener este este tipo de espacio lúdico ¿no? un espacio en donde hay contacto con la naturaleza y permite el tema de la sanación espacios en donde la espacio malecón en donde están ya bien diseñados para poder albergar a las personas bueno también pensamos en arquitectura pandemia y pospandemia no esa búsqueda espacial a través de la luz de la ventilación que tanto bien hacen a nuestros espacios son algunos de los cortes que los alumnos han podido trabajar en el taller y bueno queremos este dejar un poco este mensaje ¿no? de parte no solo mía sino también de todos los estudiantes que con lo que hemos estado trabajando el ciclo bueno aún no termina creo que tenemos que encender ese cohete de la imaginación e inyectar el virus de la creatividad a todos nuestros alumnos ¿no? para lograr así nuevos modos de respuesta ¿no? estos estos modos de respuesta que ayudan mucho en este en esta época de crisis ¿no? que es un tema de manejar la adaptabilidad y ser flexible por otro lado no olvidarnos en este día tan especial creo que nuestra carrera ha nacido para nace para servir y creo que es tarea de todos salir de esta pandemia a nivel de Piura a nivel de Perú y del mundo muchas gracias muchas gracias muchas gracias arquitecta Deisi muchas gracias interesante la reflexión sobre todo porque nos ha mostrado un lado adicional al tema de la conferencia de hoy día un tema de la metodología ¿no? sabemos que en otras ciudades como Lima ya han venido desarrollando un poco más el tema virtual y es interesante una posición así vamos a dar pase al arquitecto Pedro Escajadillo Cumpa ¿no? para que nos aporte con su experiencia sobre todo sabemos que la universidad de Piura está desarrollando este nuevo formato ¿no? de enseñanza remota y vamos a escuchar su experiencia y su opinión al respecto muchas gracias Pedro bien muchísimas gracias en primer lugar quiero agradecer la invitación del Colegio de Arquitectos para poder participar en este conversatorio tan interesante ¿no? quiero también felicitar a todos los colegas por el Día del Arquitecto y también bueno a los ingenieros que a lo mejor hay alguno por ahí escuchándonos bien cuando me pidieron que participe en esto en esta en esta actividad pensé en una cuestión más general ¿no? en tratar de compartir la experiencia que hemos tenido desde la Universidad de Piura al enfrentarnos a la situación en la que estamos viviendo entonces ahora les voy a compartir un una presentación que preparé así rápidamente para poder explicar más o menos cómo se ha dado este proceso de adaptación en el que todos hemos tenido que involucrarnos ¿no? lo que me gustaría resaltar al inicio sobre todo y luego seré un poco más específico al final es como la Universidad de Piura puso todos los medios para poder adaptarnos de inmediato a la situación ¿no? en un primer momento se postergaron se postergó el inicio de clases durante dos semanas y luego se empezaron a coordinar muchas acciones desde muchos centros de la Universidad ¿no? entonces la Universidad generó esta especie de marca o no sé cómo llamarlo de espacio que se llamaba en modo UDEP ¿no? y se empezaron a como decía coordinar muchas estrategias distintas desde distintos centros de la Universidad para enfrentar la situación en la que estamos ¿no? con cosas tan sencillas como eso ¿no? informar a la comunidad universitaria siempre la estuvimos informando desde un primer momento a los alumnos y todo porque vivimos en una época de incertidumbre ¿no? casi casi no sabemos qué va a pasar dentro de dos días entonces andábamos capacitándonos durante esas dos primeras semanas que se postergaron a los profesores nos pusieron personas y los medios para poder capacitarnos durante este tiempo tan corto antes del inicio de clases ¿no? entonces casi siempre estábamos informando a toda la comunidad universitaria trabajadores alumnos y todos los involucrados en cómo manejarnos ante esta situación ¿no? y bueno en fin un sinnúmero de iniciativas aquí he puesto solo algunas cosas ¿no? hacer encuestas información no sé del manejo de los recursos por internet de compras todo el tema de salud y todo eso ¿no? y cosas a veces tan ¿cómo podría decirse? como aparentemente insignificantes como por ejemplo recomendaciones para hacer durante la cuarentena también ¿no? que leer que películas ver en fin tenemos distintas plataformas de comunicación para poder dar a conocer estas cosas y luego muchos centros de la universidad tuvieron que girar sus actividades dar un giro a sus actividades ¿no? como por ejemplo este centro que es vida universitaria donde hay muchísimo voluntariado muchísimas actividades culturales y todo tuvieron que adaptarse a la situación ¿no? otra cosa y creo que es un importante aporte a la comunidad peruana y del mundo es que la universidad de Piura puso sus recursos tanto de personas de expertos de profesionales y toda la tecnología o el soporte que tenemos al servicio de la comunidad ¿no? es así que se generaron muchísimas actividades virtuales conversatorios cursos capacitaciones para que estén abiertos a la comunidad ¿no? y este muchos expertos en temas también tratan de aportar desde sus distintos campos de investigación para la situación en la que estamos viviendo ¿no? aquí por ejemplo he puesto un par de casos de esta profesora de la facultad de empresas que da consejos o recomendaciones para reactivar los negocios o por ejemplo ese otro que yo lo sigo él es el ingeniero César Angulo es un profesor de la facultad de ingeniería es un especialista en estadísticas y este señor casi a diario da informes de las estadísticas que se presentan en los noticieros ¿no? pero es un un análisis serio concienzudo muy profesional y sobre todo no mediático ¿no? porque muchas veces en los noticieros nos presentan cifras que no son maquilladas ¿no? o que no son del todo objetivas las informaciones o el análisis que hacen ¿no? entonces la universidad puso todos esos medios para digamos colaborar y contribuir al bienestar en general de la sociedad ¿no? entre muchas de las actividades que hemos desarrollado en la universidad ha sido también el apoyo a muchos de nuestros estudiantes tenemos muchísimos estudiantes becarios de beca 18 de beca formación docente y en fin de otros programas públicos y este muchos de ellos viven en sitios muy remotos ¿no? entonces desde un primer momento se pusieron todos los medios para poder facilitar el contacto de estos chicos ¿no? en algún caso bueno esta es una imagen que está en las redes también y es incluso la universidad facilitó a estos chicos planes de datos para que desde sus celulares puedan continuar estudiando ¿no? y los resultados realmente han sido increíbles muchos de ellos con las limitaciones enormes que tienen han podido seguir estudiando y lo están haciendo bastante bien bien ahora me centraré un poco en el tema del quería contar eso o sea la idea ha sido de que nosotros como programa como facultad en la universidad no hemos trabajado aislados ¿no? todos los centros de la universidad han tenido que coordinarse y trazar estrategias y todo esto sobre la marcha ¿no? porque no había mucho tiempo para pensar ¿no? que hayamos estado programando o diseñando todo esto ¿no? simplemente teníamos que ir saliendo al paso de esta situación entonces en concreto para el dictado de clases en el programa de arquitectura se fueron dando ciertos pasos digamos que comparto ahora y que me gustaría luego si quieren conversarlo discutirlo todo para para ver cómo les va a ustedes en sus respectivas universidades ¿no? bueno esto de la cuarentena nos cogió a todos por sorpresa tuvimos que quedarnos en nuestras casas y todo y nos dijeron bueno no se sale y empezamos a dictar clases virtuales ¿no? entonces esto al principio a todos nos generaba cierto miedo ¿no? porque la gran mayoría de profesores de pregrado por lo menos no tenemos experiencia o no teníamos experiencia en el dictado de clases en plataformas virtuales ¿no? luego inmediatamente ese miedo yo creo que se tornó como en la mayoría de los casos seguramente de ustedes también un reto ¿no? y esto a ver vamos a hacerlo tenemos que hacer tenemos que enfrentarlo tenemos que poner los medios para poder sacarlo adelante ¿no? y eso fue lo que hicimos durante el primer aplazamiento del inicio de las clases lo que hicimos fue rápidamente lograr capacitar a los profesores a todos los profesores nos daban muchos cursos charlas intensivas durante varios días para poder habituarnos o poder movernos con cierta holgura dentro de estas nuevas plataformas que utilizaríamos ¿no? lo más complejo quizás fue hacer yo lo he llamado así disculpen por hacer una expresión coloquial ¿no? el cambio de chip que tuvimos que hacer en la mayoría de los cursos ¿no? porque claro es muy fácil dictar un curso si tienes al alumno delante o explicarle o no sé qué pero ahora no lo tienes aquí lo tienes en una computadora adelante y todo entonces tuvimos que cambiar ese chip tuvimos que pensar de una manera diferente porque ya la manera de llegar al alumno de explicar de transmitir conocimientos de corregir de orientar y todo iba a ser distinta entonces eso costó un poco sobre todo a los profesores estoy hablando en general de la facultad de ingeniería que es de donde estamos nosotros sobre todo a los profesores más conservadores los profesores que a lo mejor llevan muchos años enseñando un mismo curso y que ya tienen una metodología establecida y todo también fue un gran reto pensar en las evaluaciones porque muchos cursos claro pensemos por ejemplo en los cursos del primer ciclo de los primeros ciclos que los chicos llevan matemática llevan física llevan álgebra en fin cursos de números y todo esto oye y ya no les podemos tomar el examen sentados en una carpeta y con un tiempo y con su calculadora y su lápiz y su borrador nada más entonces tenemos que diseñar ese nuevo tipo de evaluación que tenemos que aplicar a los alumnos con todas las con todas las implicancias que esto tenía y eso nos llevó a identificar lo esencial de cada curso a ver en este curso sea cual sea qué es lo que tiene que aprender el alumno de qué o sea qué es lo que tiene que demostrarte que sabe para saber si aprueba o no aprueba el curso entonces eso nos llevó fue un muy buen ejercicio porque a la mayoría de profesores nos llevó a una a una introspección a un examen de conciencia de cada uno de sus cursos y decir oye qué es lo que realmente el alumno tiene que saber en nuestros cursos y otra cosa que también se tuvo que salir al paso y enfrentarla es tratar de ver temas de planes alternativos porque claro yo no sé tengo 50 alumnos pero de repente de los 50 solo 42 pudieron conectarse a mi clase y la evaluación que tomé a lo mejor tres chicos tuvieron dificultad de conexión o se les corta la red a cada momento y no sé qué entonces teníamos que idear y de hecho lo seguimos haciendo plan B plan C y plan hasta D ¿no? y qué pasa con estos chicos qué hacemos con ellos ¿no? y gracias también a unas a un software a una plataforma que tenemos que se llama UDEP Virtual nos ha facilitado muchísimo el trabajo ¿no? es una plataforma que permite corregir trabajos que permite colgar material que permite este hacer encuestas cuestionarios distintos tipos de evaluaciones corregir en línea ¿no? o sea los alumnos uno les envía un trabajo lo envían allí lo cuelgan y allí mismo o sea no tengo que estarme descargando los trabajos o lo que sea allí mismo en esa plataforma puedo corregirlos en fin tengo distintas opciones de evaluaciones en fin tiene un sinnúmero de facilidades que realmente nos han hecho mucho mucho bien ¿no? en este cambio en este cambio de chip entonces de manera general y yo creo que muchos de estos que voy a comentar lo compartirán los colegas que están aquí que nos acompañan ¿no? tiene algunas desventajas la enseñanza virtual ¿no? yo como les digo estoy hablando de manera general yo doy un par de cursos pero estoy tratando de transmitir el sentir del programa de arquitectura de la universidad de Piura de manera general ¿no? el no contacto visual con los alumnos por supuesto que es una desventaja para cursos a veces tan concretos como por ejemplo dibujo yo enseño dibujo ¿no? y claro el dibujo y dibujo a mano ¿no? entonces los chicos yo tengo que verificar que ellos hacen el dibujo yo tengo que estar pendiente les dejo ejercicios criticarles y todo eso claro pero el no tenerlos ahí ha significado una desventaja por otro lado también es distinto dictar un curso a 25 alumnos que dictar uno a 200 ¿no? sobre todo estos cursos en los que se requiere integrar el profesor y el alumno por otro lado también el tema de la seguridad es muy fácil que a todas estas clases ingresen alumnos o personas que a lo mejor no tienen por qué estar ahí perdón creo que se ha silenciado esto o no si está bien en fin toda la seguridad o inseguridad que puedan dar estas plataformas virtuales y por otro lado también hay serias limitaciones para muchos cursos para los cursos de proyectos de taller como comentaba la colega hace un momento cada quien ha tenido que reinventarse esto y hacer maquetas con los materiales que puede encontrar en su casa y por ejemplo en el curso de dibujo yo he tenido que permitir el uso de papel bond y de lápiz en vez de de tinta en fin muchas limitaciones que hemos tenido que ir enfrentando sin embargo también esta coyuntura nos ha mostrado que esta enseñanza también tiene muchas ventajas y que creo que a partir de ahora podemos explotarlas en primer lugar los horarios de que hay mucha flexibilidad en los horarios ahora podemos estar conectados igual a las nueve de la noche o a las dos de la tarde o a las siete de la mañana en fin entonces da mucha flexibilidad por otro lado también no sé si a ustedes les ha pasado pero en mi curso yo también enseño un curso de historia se ha dado un no sé cómo llamarlo pero un cambio de comportamiento en los alumnos curiosamente antes en clase en presencial no intervenían mucho o si no habían dos o tres que son los más estudiosos y eso que casi siempre levantan la mano y preguntan pero ahora el anonimato o bueno la pantalla que los esconde o el protector de pantalla que los esconde no sé por qué pero como que los les da más posibilidad de participar y entonces también las preguntas en el chat y no sé qué y todo entonces participan mucho más que eso como todos nosotros que somos profesores sabemos enriquece mucho la enseñanza de un curso por otro lado también tenemos las plataformas que manejamos nos permiten grabar las clases y los alumnos tienen acceso y pueden repetir y ver los videos de las clases grabadas con lo cual eso es una enorme facilidad porque claro si algo me despisté durante la clase o a lo mejor la crítica de mi compañero que tiene que ver con mi proyecto y todo y si yo no escuché bien oye vuelvo a entrar y la busco y puedo volver a escuchar también otra enorme ventaja que me parece es la diversidad de recursos que podemos utilizar en las redes no sé ahora se pueden conectar a videos se pueden hacer encuestas online se pueden hacer en fin infinidad de cosas que que de manera presencial muchas veces no es posible y otra ventaja que yo también creo que es importante es que a todos nuestros estudiantes les resulta bastante familiar todo este tema tecnológico cuando íbamos a empezar las clases todo el mundo decía ya los capacitaron a los profesores pero ya los alumnos ¿quién los capacita? y no o sea no fue necesario eso todo a los alumnos les resulta tan familiar porque están vinculados y acostumbrados viven que tengan crecido con la tecnología con lo cual para ellos les ha resultado bastante cómodo el uso de estas plataformas y bueno creo que ya no hay nada más cualquier cosa estoy a su disposición tienen mi correo electrónico y bueno seguiremos compartiendo esta actividad muchísimas gracias muchas gracias arquitectos Cajadío muchas gracias importante reflexión sobre el trabajo que vienen haciendo en la UDEP y un poco escuchar de parte de Pedro su experiencia directa que han tenido que realizar en los trabajos de este semestre doy pase al arquitecto Diana Fernández Santos para su exposición voy a compartir la información muchas gracias me mencionan por favor si se si se observa si se observa muy bien muchas gracias buenas noches con todos primero agradecerle la oportunidad agradecerles la oportunidad para participar en este conversatorio agradecerle la oportunidad de la arquitecta Beverly Tineo Morán por esta por permitirme compartir un poco qué es lo que se hace en la Universidad César Vallejo en la Escuela de Arquitectura a la cual tengo a cargo bajo la coordinación bien un poco este para poder contextualizarnos en lo que denominamos el trabajo el trabajo de educación virtual como se viene se viene mencionando ¿no? si contextualizamos podemos decir que hasta el verano de este 2020 veníamos trabajando de una manera presencial con obviamente con infraestructura como aulas talleres laboratorios bibliotecas servicios de salud comedores que básicamente son elementos que permiten o cuya función básicamente es apoyar en el aprendizaje del estudiante y lograr un éxito en la misma ¿no? luego de ello escuchamos los términos como enseñanza enseñanza virtual ¿no? o enseñanza online probablemente por allí se empieza un poco a distorsionar la información y caemos en la cuenta que realmente la actividad que realizamos nosotros es una actividad remota 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 básicamente porque cuando estamos hablando de una comunicación este o de una enseñanza virtual básicamente estamos hablando de una comunicación asincrónica ¿no? que se va a dar en cualquier momento del día y en todo caso cuando nosotros estamos hablando de una enseñanza virtual perdón remota estamos hablando de una comunicación sincrónica ¿qué significa? que básicamente el horario de clases se da en una manera igual o parecida a lo que se da de la manera presencial en aulas ¿no? otra de las cosas que tiene la diferencia entre la enseñanza virtual y la enseñanza remota que la enseñanza virtual se tiene mucho trabajo independiente significa que si un curso amerita cuatro horas de clase una hora de clase será dictada por el docente responsable del curso y tres horas serán asignadas para que los jóvenes puedan desarrollar diferentes actividades y tareas puedan descargar esos recursos digitales y ahí es donde básicamente es excelencia de información y que se busca que el conocimiento obviamente se haya logrado la diferencia que cuando nosotros estamos hablando de la enseñanza que estamos realizando remota es el docente quien dirige la clase el docente necesita además la presencia de los estudiantes para lograr que realmente se cumpla la efectividad del logro en el aprendizaje además en este proceso de enseñanza remota hablamos de una enseñanza remota de emergencia porque entendamos que estamos hablando en un proceso o en un tipo de enseñanza que no tiene precedentes y entonces aquí nos podemos ubicar y podemos entender el proceso de enseñanza es un proceso de enseñanza remota ¿qué ha hecho UCB para lograr que todo este proceso se realice de una manera adecuada? la Universidad César Vallejo ya desde desde hace muchos años tiene una plataforma que básicamente es una plataforma académica administrativa administrativa porque obviamente podemos cenar toda la data de nuestros estudiantes y todo el proceso que pueden realizar en el mismo académica porque el estudiante desde la comodidad de su casa puede realizar desde trámites como pagos que es lo que ha habido un poco para afrontar este problema de pandemia puede realizar un registro de matrícula puede revisar por ejemplo el tema de su boleta de notas sus horarios de clase y que le permite al estudiante digamos mantener esta tranquilidad de no siempre necesitar la presencia de un personal de apoyo administrativo además dentro de esta plataforma se encuentran recursos digitales en este caso un recurso virtual denominado biblioteca virtual que es donde los jóvenes pueden acceder a toda la información tenemos buscadores integrales como EBSCO Scopus que también lo tenemos ya desde el año pasado que fue bastante bueno para nuestra comunidad universitaria poder acceder a esta información y además tenemos bases de datos multidisciplinarias y también de especialidad entonces digamos que en contexto el estudiante de alguna forma toma la alternativa de la biblioteca virtual que siempre ha sido de uso y se desplaza un poquito el tema de la biblioteca presencial creo que alguien por ahí les agradecería y de repente puedan bloquearlo luego dentro ya del contexto remoto hablamos ya del proceso de clases entonces ¿cómo aprendemos este proceso de clases? ¿cómo lo orientamos? básicamente el proceso de clase está orientado a que la universidad César Vallejo cuenta con con la plataforma Blackboard Ultra que es una adquisición que se dio en este año y que es una plataforma donde puede interactuar tanto los estudiantes como los docentes y entonces permite que el docente pueda alojar toda la información que necesita el estudiante para que pueda llevar desde la comodidad de su casa revisar el material a posterior y de la misma forma el estudiante pueda ingresar todos los recursos que necesita el docente para poder hacer un proceso de revisión de material para que pueda hacer una coordinación de las sesiones de aprendizaje dentro de esta misma plataforma está insertada está inserta en lo que es el Zoom entonces un estudiante que es ajeno probablemente a estar registrado en una de estas experiencias curriculares no puede acceder obviamente a Zoom y eso nos da un poco la tranquilidad de que no se pueda violar en todo caso los extraños que sí se va a dar lamentablemente pues tampoco es que hemos sido completamente ajenos se comparten los de clase y en algún momento estamos expuestos pero digamos que al estar dentro de esta de esta plataforma de Blackboard Ultra más de comodidad y seguridad el estudiante ingresa a sus experiencias curriculares en las cuales está registrado ingresa a través de la herramienta o entra a Zoom a través de Zoom enlaza su conferencia en el contexto en el contexto ahora que ya estamos desarrollando como arquitectura como clase bueno tengo la experiencia de haber compartido en estos en este inicio de clases que hemos dado desde el 6 de abril y entonces encontramos una plataforma y un trabajo con los estudiantes donde se puede tener obviamente un proceso o hemos notado un proceso de flexibilidad un buen proceso de adaptabilidad por parte de los alumnos el manejo creativo como siempre hemos dicho los arquitectos somos creativos flexibles tenemos una gran capacidad de adaptación y entonces nos encontramos con procesos que definitivamente se dan no iguales a los que tenemos en aula obviamente pero muy parecidos esta plataforma que nos ha permitido interactuar nos ha permitido trabajar con los estudiantes desde un análisis inicial para hacer los trabajos en este caso el trabajo de proyecto de desarrollo de investigación donde los jóvenes realizan ese trabajo trabajo proyectual del ejercicio proyectual y que lo llevan a aula a través de un proceso de crítica continua donde a través de las diferentes herramientas que tiene que tiene este software se permite hacer un proceso de crítica tal cual lo estuviésemos mirando en aula en tablero obviamente con algunas limitaciones eso creo que lo conocemos todos aquellos que somos responsables de una cátedra y que permite que el joven también pueda guardar esta información de la misma manera puede ir guardando y almacenando como un proceso de crítica y un proceso de bitácora lo puede hacer tanto el estudiante y lo puede hacer tanto el docente y entonces encontramos que en un proceso evolutivo llegamos a productos por ejemplo un poco del tema de flexibilidad y adaptabilidad que para nadie es nuevo en todo caso para los jóvenes de arquitectura no es nuevo el uso del software probablemente cuando se va a bajar de manera remota y con recursos digitales probablemente la preocupación es que no estás en aula y probablemente es la preocupación a lo nuevo que es muy normal pero sin embargo cuando encontramos ya este trabajo que se va dando de manera paulatina encontramos que es un proceso bastante nuevo y entonces experimentamos que realmente debe ser flexible a todo este cambio y que somos capaces realmente de se han podido concretar ideas bastante buenas estamos trabajando que nos deben manejar algunos lineamientos o algunas políticas iniciales hablamos con mucha seguridad con el tema de los jóvenes de manejar también en cada uno de estos equipamientos ahora por ejemplo de la gran problemática que enfrentamos dentro de las ciudades que básicamente es el manejo del espacio urbano el manejo del espacio público hablamos de un problema de déficit de vivienda no solamente cualitativo y cuantitativo y entonces los jóvenes a partir de ahí empiezan a tomar la experiencia y empiezan a dar soluciones de acuerdo a una realidad específica y de acuerdo a una crisis que estamos estamos viviendo por ejemplo para ellos este parece bastante interesante lo que está sucediendo ahora porque realmente pueden establecer aportes pueden este mirar información y saben que están preparados para poder afrontar cada una de estas de estas problemáticas lo mismo los planteamientos urbanos que se dan en diferentes contextos a los cuales no somos ajenos en un proceso de taller por ejemplo esto es una propuesta en la zona de Huancabamba que aquí bueno está rayado porque obviamente es parte de un proceso de crítica donde hemos hecho un proceso evolutivo con el estudiante donde se ha tenido que contextualizar donde se ha tenido que trabajar de acuerdo a la zona y al equipamiento que realmente necesitan entonces otra vez caemos en la cuenta de que necesitamos dar respuestas realmente a los contextos de manera específica no de manera global lo mismo a través de una configuración de elementos para llegar a la concepción esto nos lleva un poco a que realmente el trabajo si se puede lograr obviamente buscando todas las herramientas buscando todos los medios que esta comunicación no solamente es una comunicación fría a través de una plataforma de Zoom sino que tiene todo un proceso desde donde el estudiante se siente acogido en una forma remota para llevar esta nueva educación donde probablemente haya habido un cambio en la estructura instruccional pero de allí el tema de arquitectura lo seguimos trabajando definitivamente con la misma rigurosidad con el mismo empeño y obviamente viendo dar unas soluciones reales más cercanas porque cada uno de nosotros es tocado de mayor o menor medida por esta pandemia y entonces siempre se buscan soluciones allí ¿no? de la misma forma UCB también trabaja investigación ¿no? aparte del ejercicio proyectual de fin de carrera trabaja en esta experiencia curricular denominada desarrollo de proyecto de investigación donde los jóvenes también a partir de un análisis social reconocemos que no se pierde la esencia del arquitecto que somos personas que damos respuesta a la sociedad a un problema de habitabilidad a un tema social y se realiza este proceso junto con los estudiantes ha sido una manera de de sustentación que se ha dado en el curso de proyecto de investigación donde se siguen las mismas líneas de investigación a través de las áreas que también tiene la 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 facultad de ingeniería y la escuela de arquitectura ¿no? y entonces este nos encontramos como les repito en este contexto compartiendo a través de de este medio que nos hace un poco más flexibles nos hace un poco también más sensibles al hecho de que hay que adecuarnos a ciertas situaciones ¿no? y y con ello también quiero mencionar el tema de este de las ventajas y las desventajas que en algún momento se se pueden este o podemos encontrar bueno sabemos que el Perú este tiene deficiencia en cuanto al tema de al problema de banda ancha digamos que es una de las limitaciones cuando de pronto encontramos a nuestros estudiantes que que muchas veces no pueden acceder este hemos logrado cubrir todo este este manejo remoto esta enseñanza remota a través de diferentes medios cada uno de los jóvenes tiene un correo corporativo por ejemplo cada uno de los estudiantes así como lo tienen los docentes hemos creado este grupos de de WhatsApp para que se puedan este podemos podamos atender en todo caso alguna problemática que se esté dando en el instante y poderle dar solución de la misma forma la universidad también este proporcionó megas para que los jóvenes puedan este tener acceso a a las a las clases porque conocemos que una de las ventajas obviamente es la la falta de internet para uno de los estudiantes y también acceder a algunos recursos tecnológicos como lo serían en este caso una PC tener una PC tener una laptop o una tablet o un celular que les permita desarrollar clase ¿no? y concluyo con este con este mensaje de la carta de la UNESCO respecto a la formación en arquitectura donde menciona que nosotros los arquitectos asumimos la responsabilidad de mejorar la formación teórica y práctica de los futuros arquitectos para que les permita cumplir con las expectativas de la sociedad del siglo XXI en todo el mundo en relación a los asentamientos humanos sostenibles en el contexto de cada patrimonio cultural de la misma forma agradezco otra vez por la oportunidad estoy presta a continuar con esta presentación con este conversatorio porque definitivamente hay todavía mucho mucho por hablar no quise ser extensa en la presentación de las diapositivas y bueno también por un problema de salud que parece que se ha hecho se ha hecho obvio les agradezco igual a todos y muchas gracias muchas gracias arquitecta muy interesante las reflexiones sobre todo la aclaración de la enseñanza virtual aclarando que es una enseñanza remota más que una enseñanza virtual y el uso de las plataformas como ha podido ver el caso del Zoom donde se ha podido visualizar algunos trabajos que se pueden dar de esta manera remota y hacer crítica que algo que era impensado en algún momento quisiera dar pase al arquitecto José Antonio Enríquez Reyoso para para que exponga su ponencia muchas gracias buenas noches con todos un gusto tenerlos presentes agradezco la invitación de la arquitecta de Berlí Tineo por esta oportunidad ¿no? y bueno por mi lado soy coordinador de la carrera de arquitectura de la Universidad Privada en Terreno Rebo y bueno voy a proceder a compartir pantalla bien es bastante interesante a los colegas de las distintas universidades quizás yo voy a ser un poco más digamos preciso un poco más digamos puntual en tema de la de la estrategia de la de la UPAO en cuanto a afrontar este reto ¿no? que es el tema de la educación virtual ¿no? quizás he querido preparar un poco más de imágenes porque los los arquitectos somos de imágenes ¿no? me voy a disculpar por esta vez la siguiente vez si hay oportunidad si vemos obras arquitectónicas encantado de ponerle todas las imágenes que podamos ver ¿no? entonces quizás empezamos con una con una pregunta ¿no? si se entiende que la educación tiene un carácter social y comunicativo ¿qué implica dar clases por videoconferencia? entonces sabemos que esta esta situación que estamos experimentando es nueva para todos en la UPAO la verdad que somos más nuevos en esto porque quizás comparando con otras universidades que ya tienen plataformas establecidas y les es quizás un poco más accesible el tema de comunicación con el alumno para nosotros ha sido todo un reto un reto porque los docentes digamos que hemos estado más acostumbrados a un tema presencial ¿no? esa esa mirada directa al alumno esa expresión ese sentir que el alumno nos está entendiendo ese poder comunicar digamos la experiencia y los conocimientos de una forma directa entonces nos ha sido bastante difícil ¿no? y podemos decir podemos decir que lo que implica las clases por videoconferencia son cosas muy prácticas y muy precisas ¿no? se grabará lo que se diga y se muestra ¿no? o sea no tenemos escapatoria ¿no? sabemos que en este caso Lopau utiliza la plataforma Zoom igual que que si fuera un Blackboard o alguna otra plataforma el tema de grabación es innato ¿no? es la evidencia ¿no? es la prueba ¿no? de la enseñanza ¿no? a diferencia de las clases presenciales que no no resultaba ¿no? no era factible a no ser que el alumno cogiera su teléfono como pasaba ¿no? y por ahí prendía su grabadora y nos grababa ¿no? entonces digamos que había esa opción entonces digamos que podrán observar personas del entorno de los estudiantes ¿no? es un tema que nosotros estamos en una clase virtual y estamos dentro del domicilio del alumno ¿no? estamos digamos inmersos en su vida ¿no? ¿no? el alumno cuando va a la universidad deja su su casa ¿no? y va a otro espacio a compartir en cambio en este caso nosotros estamos compartiéndose en torno inmediato entonces es un factor importante ¿no? se difundían las clases por redes sociales ¿no? en el caso de de las videoclases ¿no? hay una opción de que se puedan colgar ¿no? vía link y los alumnos puedan acceder a estas clases ¿no? eso antes no se daba entonces son son actitudes acciones que estamos digamos experimentando totalmente nuevas ¿no? entonces y al final la imagen personal institucional serán analizadas y criticadas digamos que nuestra imagen como docente y la imagen que da la institución como universidad serán analizadas y criticadas serán puestas digamos en los medios ¿no? entonces tenemos que tener bastante cuidado ¿no? y es lo que pasa ¿no? el PAO está experimentando realmente es un laboratorio este ciclo ¿no? decimos que el siguiente ciclo va a ser más difícil va a haber un tema de que quizás alumnos no van a poder continuar con sus cursos por un tema económico están afectadas a sus familias ¿no? con el tema de los empleos entonces digamos que que la actitud que va a tener que tener la universidad en general para el siguiente ciclo va a ser quizás más importante que para este ciclo ¿no? en el caso del PAO hemos tenido una baja ¿no? que la verdad por ese tema de experimentación por un tema de miedo por un tema de incertidumbre de inseguridad por el tema económico hay alumnos que no han continuado que están reservando matrícula y digamos que que esto afecta ¿no? un poco el tema de de poder este digamos este absorber esta demanda de alumnos ¿no? entonces digamos que esas son algunas características importantes y esenciales ¿no? ¿cuál es la finalidad? en nuestro caso el PAO importante de forma importante era dar a conocer los documentos que requieran para el trabajo de adaptación de las asignaturas a la modalidad no presencial y sobre aspectos relacionados con el estado de las mismas o sea el docente se enfrenta a una nueva realidad y tenemos que conocerlo a través de los documentos que nos prepara la universidad ¿no? en el caso del PAO devoró un poco nosotros quizás hemos empezado un poco más tarde ¿no? pero a la larga eso ha servido porque hemos podido quizás capacitarnos de alguna forma mayor entonces con más tiempo los retos adaptar asignaturas presenciales a la modalidad no presencial ¿de qué manera esas asignaturas se van a poder adaptar a la manera no presencial? y ahí empezamos y ahí abordamos el tema del sílabo tenemos un sílabo que es nuestro esqueleto nuestra estructura nuestra norma para editar los cursos entonces ese sílabo tiene que ser adaptado ¿no? no hay otra forma que pueda continuarse con una enseñanza virtual si no es adaptado entonces desarrollar clases no presenciales durante el ciclo 20-2010 digamos que ese es el reto es un reto real inmediato mejorar continuamente continuamente semana tras semana quiere decir que estamos como lo he dicho una especie de laboratorio un tema experimental que tenemos que a través en Lopado somos 32 docentes en Piura de esos 32 son dos hay docentes que que trabajan en otras localidades sea Chiclayo sea Trujillo sea Tumbes entonces se ha propuesto nos hemos propuesto que cada uno tiene que de alguna forma mejorar continuamente semana a semana con la experiencia con el intercambio digamos de experiencias semanales entonces tenemos una agenda dada por los fundamentos documentos de planificación guía para la planificación del aprendizaje adaptación del sílabo sección de aprendizaje y las rutas de orientación académica a los robas digamos que estos son documentos importantes que la universidad ha tenido que elaborar para que nosotros los docentes podamos asumir este reto la guía de la planificación del aprendizaje es digamos nuestro libro de cabecera donde podemos consultar diversos aspectos que nos puedan suceder adaptación del sílabo que eso es lo que primero se da tenemos que adaptar el sílabo a la modalidad virtual y en el área procedimentual digamos que está el mayor énfasis la sesión de aprendizaje digamos que eso se da semanal es preparar la sesión que es la clase la teoría y se da de manera semanal una sola para toda la semana no sea cursos sabemos que los cursos de taller pueden ser en dos días tres días en este caso la misma sesión se utiliza para las clases de la semana y la ruta de orientaciones académicas el ROA es digamos la guía para el estudiante que a través de la plataforma Zoom de la plataforma del aula virtual que ahora vamos a explicar colgamos la ficha o la ruta de orientación en la que el estudiante va a saber lo que tiene que desarrollar en la semana al final tenemos lineamientos técnicos todo lo que es el tema de digamos de apoyo tecnológico en el tema de consultas en el tema pedagógico de igual manera y la mentoría virtual este es un punto importantísimo nosotros los docentes sabemos que la universidad es un ente pero como ente no podría acercarse personalmente a los docentes por un tema digamos administrativo tema pedagógico entonces ha buscado a través de una mentoría que son personas que están ya capacitadas para poder acompañarnos a los docentes en nuestra labor esa mentoría es permanente participa en las clases se desarrollan se crean un grupo de whatsapp para el tema de consultas sean pedagógicas o sean técnicas entonces tenemos estos mentores que cada mentor absorbe un promedio de 15 docentes o 10 docentes entonces se encargan de ese grupo y los apoyan permanentemente ese es un poco el mecanismo que el OPAO ha querido lograr para poder desarrollar y afrontar este reto que es la enseñanza habitual los fundamentos del Ministerio de Educación tenemos una resolución viceministerial que es nuestra digamos nuestra ley nuestra obligación obedecer este decreto y digamos cumplir con todas sus disposiciones tenemos para empezar la guía de planificación del aprendizaje como hemos visto en la agenda que es a través de la aula virtual tenemos tres documentos importantes la sesión de aprendizaje que ya lo mencioné que es la clase la teoría el ROA que es la ruta de orientación académica y el TCA que es la tarea de seguimiento académico digamos que es la evaluación esos tres documentos son básicos son importantes y se elaboran semanalmente a excepción del TCA que es cada semana de evaluación normalmente son las semanas 3, 6, 9 y 14 tenemos las herramientas que utilizamos que es a través de la plataforma de Google Google Drive Google Form la plataforma Zoom para todo lo que es videoconferencia la clase de videoconferencia se da según horario y cantidad de horas la teoría de práctica también según horario y cantidad de horas y los materiales y recursos los que podamos disponer sean textos videoclases enlaces web etc la evaluación como lo comenté que es a través del TSA son las semanas 13, 6, 11 y 14 estas dos grandes herramientas son la plataforma educativa que es digamos a través del aula virtual se ven acostado es el ícono que aparece dentro de la plataforma a nivel docente nivel alumno uno ingresa al aula virtual y tiene acceso a las sesiones de clase a los sílabos los materiales toda la información al tema de notas toda la información que pueda ayudar tanto al docente como al alumno y a través del trabajo lo hacemos a través de las tres grandes herramientas que son el Zoom a través de la videoconferencia el Google Drive a través de la administración de cartas y archivos donde se cuelgan los trabajos donde los alumnos pueden con sus trabajos el Google Form que sirve para digamos cursos específicos digamos cursos de teoría cursos de historia cursos de expresión gráfica de diseño asistido por computadora de investigación donde se anexan todo lo que es tema de cuestionario y como decía todo eso tiene que iniciarse con una adaptación del sílabo la adaptación del sílabo estará a cargo de los coordinadores de cursos y el respectivo equipo de docentes en el caso de no contar con coordinadores los docentes deben de trabajar colaborativamente entonces en este caso la UPAO lo que hace es generar líneas de cursos sean talleres o sea según el tipo de línea académica y crear los responsables y los coordinadores de cada curso de cada línea de curso es así como en talleres sea taller 4 taller 5 taller 7 taller 9 de diseño existe un digamos un coordinador el cual está con la responsabilidad de haber adaptado el sílabo el sílabo adaptado es requisito para que los docentes puedan hablar de sus sesiones el rol de los materiales de cada semana digamos que estas son las tres grandes aspectos el sílabo adaptado las sesiones de aprendizaje los materiales y recursos tenemos en forma obligatoria las clases videoconferencia según el contenido de curso los textos académicos enlaces y videoclases digamos que no es igual una videoconferencia a una videoclase la videoconferencia es la sesión que se cuelga en la semana para que el docente la explique en clase normalmente es un PTT y la videoclase es una videoclase grabada con una duración de 10 minutos que sirve de reforzamiento a esa videoconferencia entonces tenemos esas cuatro grandes herramientas combinación de uso material de recursos pueden ser esos tres tipos de combinaciones enlace videoclase videoclase con clase texto académico son las formas que nosotros podemos trabajar lineamiento de texto académico lineamiento de videoclase actividades digamos que las tareas son las en las semanas como ya mencioné tres, seis, once y catorce que coinciden con parciales y finales cuestionales según las sesiones de aprendizaje donde se necesiten y los foros que es un aspecto importante el tema de virtual significa que el alumno como que está más obligado a participar digamos cuando uno iba a clases presenciales el alumno podía ausentarse salía de clase en cambio en este caso vemos que está más comprometido con el seguimiento de la clase tenemos la mentoría virtual como lo comenté todos los tendrán un mentor que los orientarán antes del inicio de clase y durante el desarrollo de las mismas desarrollar una labor de asesoría acompañamiento y seguimiento de todos los docentes a su cargo en cuanto a orientaciones pedagógicas para la retroalimentación un aspecto importante para cerrar un poco de mi explicación estoy yendo un poco más al tema digamos académico de estructura de cómo se conforma ahorita el tema de desarrollo virtual en la UPAO tenemos un aspecto importante que es el tema de retroalimentación ¿de qué sirve dar clases si no hay una retroalimentación al final de esa evaluación? entonces es importantísimo es importante porque se va a volar a los alumnos de qué forma han podido rendir esa prueba esa entrega de trabajo y eso se da a través de la semana de retroalimentación que es inmediatamente después a la semana de entrega del trabajo si tengo una semana tres como lo mencioné que es un TCA que es una entrega de tarea la semana cuatro es específicamente para retroalimentación y hay una duración en la semana donde el docente va a apoyar tutorialmente a ese alumno que ha tenido una calificación baja o es un alumno que lleva por segundo o tercera vez entonces es importante que en lo que se ha tomado en cuenta las orientaciones pedagógicas para la retroalimentación en base a una tutoría académica la tutoría en un pago presenta tres dimensiones académica personal social y pre-profesional mi persona como coordinador tengo una relación muy cercana con el tutor de la carrera de arquitectura y a su vez con la digamos la coordinadora general de tutoría de la universidad es importantísimo sobre todo en estos momentos que el alumno puede tener mil y un digamos limitaciones y problemas para poder asistir a las clases digamos desde un tema de accesibilidad un tema económico un tema de salud entonces lo que hace la universidad a través de estas áreas es poder ayudar al alumno la retroalimentación como estrategia de seguimiento o acompañamiento debe permitir que las estudiantes puedan reconocer sus logros y así como aquellos aspectos a mejorar para el desarrollo de este proceso es importante que el docente considere lo siguiente desarrollando las intenturas en las semanas cuatro y siete catorce desarrollar esta esta retroalimentación las actividades tienen una duración de dos horas y las desarrolla el docente en teoría al inicio de actividades digamos es un tema ya un poco mecánico tienen que revisar con todos los estudiantes los contenidos definidos con anterioridad realizar una asesoría virtual las semanas cuatro y siete catorce como le indiqué son una semana de retroalimentación comunicar responsable de tutoría que esos estudiantes que no han ingresado a hablar virtual presentan dificultades y finalizar enviando digamos un informe al director de la escuela digamos que la escuela de arquitectura de Lopau tiene como yo como jefe inmediato a nuestra directora de escuela la doctora Rosario Arellano que se encuentra en Trujillo siendo filial Piura siendo yo coordinador tengo una delegatura con ella entonces yo informo así como a la jefa del campus la doctora Ladis Peña todo el tema de digamos de resultados entonces digamos que he querido hacer una forma muy mecánica muy muy reglamentaria del trabajo de Lopau con los alumnos pero no quiero dejar de lado el compromiso que ha tenido Lopau de asumir esta responsabilidad de poder atendernos como universidad y como el resto de universidades que están trabajando con este reto digamos darles todas las fuerzas todas las buenas las buenas intenciones y estímulos para que puedan seguir en esta loable actividad que es la enseñanza de nuestra nuestra carrera ¿no? a nuestros alumnos y darle toda esa digamos toda esa digamos toda esa experiencia y toda esa digamos de alguna forma conciencia de lo que el arquitecto debe transmitir a través de su enseñanza ¿no? Muchas gracias Muchas gracias arquitecto muy interesante las reflexiones sobre todo la experiencia y el aporte sobre la metodología de la enseñanza en el tema virtual ¿no? porque es muy diferente a lo como veníamos como se venía enseñando en forma presencial y sobre todo la retroalimentación dos puntos importantes que ha añadido el arquitecto en la en la conferencia quisiera dar paso a nuestro último ponente el arquitecto Miguel Ariancén Huancas decando a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Ok Buenas noches gracias y empezar obviamente agradeciendo la la invitación de la regional a nombre de la arquitecta Beverly Gineo un saludo cordial a todos los integrantes de la región de la filial regional Piura un saludo a los colegas ponentes que me han antecedido realmente cuando después de escuchar a los diferentes ponentes para todos ustedes es de conocimiento que en la Universidad Nacional de Piura el ciclo 2021 ha sido postergado en su inicio para la fecha 3 de agosto es decir se tomó la decisión de hacer un solo semestre en el año 2020 motivo motivado o cuyo motivo ha sido de que la Universidad se encuentra en el proceso de adaptación para poder abordar el reto adaptación en la incorporación del soporte técnico que necesita adaptación en la capacitación de todo el personal docente y adaptación también en alguna medida en capacitación a los estudiantes la Universidad tiene alrededor de 15.000 estudiantes y Pedro decía que en la UDED había unos estudiantes que vivían en zonas alejadas y que tenían problemas con acceso probablemente al internet en la Universidad Nacional se ha hecho una encuesta y hay un 30% de estudiantes de clase de menos poder adquisitivo que vienen del campo y que vienen de la sierra y que no tienen acceso a internet bajo el principio de que la la Universidad no puede dejar a nadie en la Universidad del Estado el fin último es el estudiante y obviamente también en la parte privada la Universidad está viendo un proyecto integral que dé soporte tanto al docente como al estudiante en estos momentos nosotros nos encontramos en una segunda fase de capacitación la primera fue y hay que decirlo con toda lealtad en el manejo de los sistemas o de la plataforma virtual estamos con el Google Meet y que tiene muchas herramientas dentro de ellas también el Google Drive para efecto de las presentaciones luego ha habido mucha dificultad por la gran cantidad de docentes de bastante edad que han tenido a los cuales ha habido que dedicarles mucha paciencia para poder involucrarlos en este reto la segunda etapa en la que nos encontramos consiste en la capacitación de todo lo que es la pedagogía que se va a emplear esa pedagogía está enmarcada dentro de un modelo académico que tiene la universidad basado en los principios de la educación por competencias para lograr esas competencias hay que tener en claro qué estrategias didácticas se van a emplear y estamos en ese trabajo de estrategias para adaptar el sílabus como ya lo han manifestado otros para definir los objetivos que se quieren lograr en cada sesión de trabajo y todavía empezar el 3 de agosto como lo he manifestado yo pensaba cuando se me invitó a esta a este conversatorio que íbamos a tratar un poco más sobre la profundidad del tema me refiero por ejemplo es posible enseñar la arquitectura de manera virtual para todos es en todos los casos hay cierta este claridad en que lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar el reto que nos impone la coyuntura y abordar el problema pero ese problema pasará la pandemia no va a ser para toda la vida y nosotros regresaremos a las clases presenciales entonces yo creo que el problema se trata de cambiar del paradigma del taller clásico presencial en la formación del arquitecto que data de 100 años o 90 años en el Perú con un nuevo paradigma que significa ponernos al unísono con otras universidades del Perú y también del extranjero es decir en el manejo de las herramientas virtuales para poder tratar de realizar sí o sí la enseñanza de la arquitectura no hay otra no hay otra opción en este momento probablemente tengamos un año y hasta podría ser dos años la duración de toda la 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 al uso de estas herramientas virtuales tecnológicas para poder poder abordar el semestre a partir del mes de agosto decía que la universidad tiene un modelo educativo que como 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 filosofía tiene la la formación integral del estudiante la formación integral a través de una formación profesional a través de la investigación y a través de la proyección social en ese en ese modelo educativo estamos trabajando los la 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 formación profesional a través de la enseñanza por competencias cuál es el se han hablado se ha hablado también de ventajas y desventajas o sea yo no sé hay hay personas que están de acuerdo con la enseñanza presencial que no ven una 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 ventaja y aquellos que están de acuerdo con la virtual tampoco ven una desventaja pero comparativamente sí ya se han dicho algunas no el una que es básica es que a diferencia de la parte presencial en la educación virtual va a ser el estudiante el eje de todo el proceso en la presencial era el docente el eje en los talleres de diseño todos sabemos que el docente influenciaba mucho en todo caso en la respuesta del estudiante también tenemos que el estudiante ya también se ha manifestado tiene mucha más libertad en cuanto al tiempo que él mismo lo puede manejar la libertad en los horarios dentro de los problemas que puede presentar es lo que se ha manifestado el acceso al internet del estudiante entonces cómo vamos a hacer para cubrir nosotros en el sistema público donde el estudiante tiene mucho problema para eso ahí hay un problema presupuestal un problema de política institucional que se está trabajando todavía como como perspectivas como retos a futuro como reflexiones todos sabemos que el cambio de la sociedad a través en su en la vertiginosa en el vertiginoso crecimiento de la tecnología va experimentando se van experimentando cambios sociales económicos y productivos la profesión de la arquitectura creo que está inmersa en ese en ese proceso de cambios y es necesario pensar de que el arquitecto en su en su desempeño profesional hoy está teniendo una diversificación de todas sus actividades está llegando a mayor nivel de especialización entonces ese tipo de de situación de la arquitectura en la sociedad actual hace que aprovechemos en todo caso esta situación de la de la enseñanza virtual porque para mí es aprovechar la coyuntura para complementar la formación con el uso de estas herramientas yo preguntaría en 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 general como como empecé diciendo es posible realmente enseñar la arquitectura de manera virtual yo le encuentro problemas yo me atrevería a decir que es difícil porque hay por ejemplo el tema de de en los talleres o en los cursos de diseño la situación del conocimiento del terreno el contacto con la realidad que va que no va a ser igual en el manejo virtual a través de la plataforma de todas maneras hay que salir de ese reto y todos vamos a hacer el gran esfuerzo para para estar ahí nosotros no sé si quieran aunque creo que no vale la pena compartir una unas unas unos textos que son los que estamos trabajando para la capacitación virtual simplemente eh se presentan varias interrogantes en esta en este momento y me gustaría que a través del conversatorio este se vayan se vayan viendo las bondades y las las cosas que no son tan buenas en este tipo de enseñanza tenemos 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 preocupación por lo que vaya a a venir en la en la en el manejo de la de la enseñanza virtual pero eh nos ha servido las exposiciones anteriores para ver que efectivamente si hay herramientas que permiten manejar el tema ya nosotros estamos en el con la plataforma Google Meet para la la clase para la planificación de toda la clase a través de un tablón a través de de las clases la planificación de las sesiones y también las evaluaciones en ese tipo de capacitación estamos nos falta todavía no tenemos la 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 experiencia que ya tienen algunas facultades de haber iniciado el semestre y de tener ya resultados para poder presentarlos eso era todo muchas gracias muchas gracias arquitecto la verdad te reflexión sobre todo el arquitecto con su gran experiencia en la docencia son más de 20 años él nos nos pone un nuevo tema en agenda que quizás podamos atender una nueva conferencia y es que si se puede enseñar arquitectura de forma virtual es un tema realmente bastante apasionante y que da pie a hacer un nuevo conversatorio quizás específicamente sobre ese tema le agradecemos las reflexiones del arquitecto Miguel Arancien y doy pase al vicedecano Gustavo Chuecas para las reflexiones finales muchas gracias buenas noches a todos los presentes los expositores los ponentes encargados de las distintas escuelas o facultades de arquitectura y urbanismo de la región Piura así como Deísimo Dragón que viene de Lima también a contarnos sus experiencias muchas gracias por estar acá a los presentes todos los que nos están escuchando estudiantes o arquitectos que están presentes en esta sala agradecerles por por haber venido esta reunión es el primer evento que realizamos a raíz del 58 aniversario del colegio de arquitectos del Perú entonces nosotros teníamos la idea de hacer un evento presencial pero a raíz de la problemática mundial que se ha dado bueno pues estamos ahora todos cada uno en casa delante de una pantalla ¿no? el primer evento es el que en el cual estamos todos presentes que se llama conversatorio acerca de la formación del arquitecto en modalidad virtual ¿no? por la preocupación que tiene el colegio acerca de si realmente si funciona o no funciona una enseñanza virtual ¿no? todos queremos pensar que este tema de la pandemia va a terminar en algún momento y que tal vez podemos regresar a las aulas de la manera normal como lo hemos venido haciendo todos los años anteriores sin embargo no sabemos si después de haber probado el tema de la enseñanza virtual realmente regresemos de la misma manera o haya una mixtura en el proceso de la enseñanza de repente algunos cursos sean presenciales otros sean virtuales ¿no? por eso es bueno escuchar las distintas posiciones de las escuelas facultades de arquitectura ¿no? de todas maneras esta conversación esta reunión que tenemos es motivo motivo del aniversario del colegio de arquitectos siempre es bueno conversar entre todos ¿no? de alguna manera las escuelas de arquitectura de las facultades tienen que hermanarse ¿no? que sea que ha sido motivo de reunión que es motivo de festejo de conversación que es un momento también de compartir acerca de la arquitectura ¿no? intercambiar experiencias y vivencias ¿no? eso es lo que hemos hecho en esta reunión ¿no? porque es importante en estos momentos de 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 confinamiento en casa los arquitectos tenemos que estar todos unidos y salir adelante como grevia ¿no? este nosotros ya hemos tenido la idea de trabajar mediante plataformas virtuales lo teníamos pensado no lo pensábamos hacer tan rápido pensábamos digamos irlo digamos trabajando poco a poco ¿no? lo que ha hecho este 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 confinamiento es acelerar los procesos y bueno el colegio ya está ahora también haciendo todo de manera virtual ¿no? está trabajando de manera virtual todo se ha acelerado ¿no? regresando al tema del conversatorio que hemos tenido hoy día ¿no? y la pregunta es si si se puede o no se puede la enseñanza la enseñanza de la arquitectura de manera virtual mi punto de vista es que si se puede pero tiene ciertas limitaciones ¿no? si se puede por las experiencias que estamos escuchando de las distintas escuelas que ya lo vienen abordando y y también tengo entendido que si bien es cierto aquí en Piura no han habido experiencias virtuales en otros países ya se viene dando la enseñanza virtual ¿no? entonces si se puede pero nos obliga a reinventar a reinventarnos ¿no? a ser creativos de cómo lograr los mismos resultados o incluso mejores resultados que los que tenemos en un tema presencial ¿no? nos obliga a pensar ¿no? este de ninguna manera el nivel académico de las escuelas de arquitectura tiene que disminuir sino por todo lo contrario tiene que mejorar ¿no? porque lo que se espera de las escuelas de arquitectura que por lo que he visto en esta reunión están altamente comprometidas con sus estudiantes y por ende con sus egresados es elevar el nivel académico de los profesionales que van a ser el futuro de los arquitectos en el Perú ¿no? se espera que el nivel académico de los arquitectos en el Perú sea el más óptimo el más alto posible ¿no? entonces yo quiero agradecer a los coordinadores o decanos de las distintas escuelas por el esfuerzo que hacen de tratar de mantener y elevar el nivel académico de los egresados ¿no? porque repito necesitamos arquitectos del más alto nivel comprometidos con la ciudad y también comprometidos con la población misma que habita en la ciudad ¿no? yo me quedo con un comentario que dijeron acerca de que prácticamente los estudiantes no necesitan capacitación ellos se van a adaptar ellos se van a acoplar lo vienen haciendo vienen utilizando infinidad de software ¿no? se les hace muy fácil el manejo y la comunicación virtual ¿no? los que tienen que adaptarse son los los profesores a la hora de de crear la mecánica a la hora de de ver los mecanismos ¿no? de cómo cómo llegar a ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? y que los alumnos lógicamente con las limitantes propias de de la virtualización también entre en el mejor resultado ¿no? pero creo que los que se tienen que adaptar más son los docentes los profesores los que transmiten el conocimiento y verifican que el conocimiento sea esté realmente aprendido ¿no? entonces yo quiero agradecer su participación me ha parecido bastante interesante escuchar las experiencias de todos y cada uno de ustedes bueno y eso es todo muchas gracias 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 Gustavo gracias gracias a todos por estar presente el día de hoy yo les agradezco que hayan aceptado la invitación no solamente es uno es el primer evento que apertura la semana de celebración por el día del arquitecto y por los 58 años de fundación de nuestro colegio a nivel nacional sino también para que nosotros como bien lo dijo el vicedecano el arquitecto Gustavo podamos mantener este contacto porque hay una preocupación por la formación del arquitecto desde el colegio y me permito anunciar la creación de la mesa pedagógica sobre la formación del arquitecto integrada por las facultades y escuelas de arquitectura de la región Piura que podemos tener más adelante otras reuniones en las que podamos intercambiar muchas más experiencias y tener también invitados como lo hemos tenido esta noche con la arquitecta de Isi Mondragon a la que también le agradezco mucho por estar aquí y poder ver esta nueva forma de abordar la formación del arquitecto en este contexto que tenemos no sé si alguno de ustedes quisiera decir algo para terminar la reunión les agradezco a todos los que nos están viendo por nuestro Facebook Live por nuestro canal de YouTube ya estamos ya muy ¿cómo se dice? muy familiarizados con la tecnología hoy en día que era uno de los objetivos cuando nosotros nos postulamos al regional Piura no sé si alguien quiere decir algo ya podemos cerrar arquitecto Miguel si me permites Gustavo acaba de decir que hay facultades en otras latitudes me imagino que dan la enseñanza de la arquitectura por el sistema virtual de lo que tengo conocimiento me parece que es España el país donde más avanzados están en este en este sistema pero tengo entendido que se trata de cursos se trata de algunos talleres compartidos inclusive entre universidades o entre países que enriquecen lo que hoy en día es la el quehacer profesional es decir se hace multidisciplinario es decir se involucra en el proceso del proyecto a otros especialistas y creo que en el el Perú es uno de los que está en Sudamérica más a la saga de todo en este tema de la virtualidad evidentemente el Perú tiene Lima tiene otro otras ciudades y una de ellas es Piura y en Piura también pueden haber diferentes niveles hay que reconocerlo porque hay diferentes este políticas que son de tipo privada y que son en este caso en el que yo estoy estatal entonces a veces el problema el tema es un poco más lento en su adaptación pero sí está en camino y sí como acabas de decir Beverly hemos hecho un alto para capacitarnos correctamente para poner el soporte técnico que no teníamos de tal manera que al momento de abordarlo no tengamos este tipo de situaciones que vayan a generar lo que acabas de decir una baja en el tema de la calidad de la enseñanza ese es el compromiso pero esto es una oportunidad es tienes que tomarlo está ahí hay una exigencia y y en ese camino estamos para sacar el mejor provecho yo pienso que de lo malo que viene a ser la pandemia el aislamiento en el que estamos para el caso de la Universidad Nacional le va a dejar de positivo el hecho de que nos vamos a alinear en el tema del soporte tecnológico que probablemente ha sido el más débil de todas las facultades que estamos acá esa es mi reflexión final gracias arquitecto muchas gracias alguno de los participantes quisiera decir algo más sí sí Beverly bueno bueno desde desde acá desde la experiencia que tenemos que estamos en bueno ya en camino sí me gustaría un poco que se inyecte ese virus de creatividad que tenemos todos los arquitectos y creo que este virus no puede parar con la con el tema de la educación creo que hay que buscar el tema de la parte de la gestión de que se haga posible tener todo este soporte y la capacitación necesaria para todos nuestros docentes que es súper importante porque en realidad abre ventanas no si podemos estar comunicados bueno en este caso como ustedes comentaron ahora no es día de celebración y probablemente quizás yo no hubiera podido estar en esa celebración de ustedes y creo que la tecnología abre bastantes puertas para poder abrirnos al mundo para poder estar conectados y yo creo que es importante tener básicamente el soporte el soporte tecnológico el tema de la conectividad que haga posible este intercambio de conocimientos que sea posible seguir transmitiendo la arquitectura y como les decía este virus no debe parar yo si pensamiento positivo y energía de la buena vibra para todos ustedes y que en realidad continúen con este esfuerzo y estas ganas de seguir adelante y desde nuestras casas desde esta seguridad igual inyectarle a nuestros alumnos a todos nuestros estudiantes toda la energía para poder continuar seguir adelante y seguir siendo creativos como siempre muchas gracias Daisy claro que sí claro que sí bien les va a llegar a los correos de los directores y decanos de escuelas la resolución de creación de esta mesa pedagógica para volvernos a reunir y continuar en el debate seguramente tendremos de invitada Daisy también algunos otros arquitectos de Lima que se nos quieran unir de Chiclayo arquitectos y docentes ¿no? interesados en la formación del arquitecto muchas gracias les recuerdo que mañana tenemos la exposición arquitectura hospitalaria con el arquitecto Alfredo Ángel Párez Lescano que también nos acompaña en esta reunión tiene su camarita apagada él es supervisor de infraestructura de la gerencia central de proyectos de inversión del seguro social del Perú y mañana nos explicará cuál es su trabajo cómo es que esta arquitectura hospitalaria ha cambiado qué es lo que supervisa lo que revisa en fin y la normativa también vinculada a ello yo les agradezco nuevamente gracias al consejo regional gracias a los decanos gracias a Daisy gracias a todos los chicos a todos los arquitectos ingenieros diseñadores los 300 500 que se han inscrito y que nos están viendo a través de Facebook Live YouTube y los 100 participantes que tenemos en esta reunión de Zoom muchísimas gracias nos vemos hasta mañana y muy feliz día del arquitecto muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias un abrazo a la distancia un abrazo cuídense buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches